¡Suscríbete al canal! Bueno, esos chanclos o zapatos se encuentran aquí en Planet Kit Vamos a ponerle la localización para que lo vean Aquí en cualquier Planet Kit Planet Kit o como se llame esa cosa Pero bueno, vamos a esta tienda Entramos así bien de la nada Sin pedos y sin nada Nos dirigimos hacia aquí atrás Para esto no necesitamos ninguna habilidad ni nada Creo que solo tenemos que buscar los Planet Kit en cualquier lado y ya En cualquier Planet Kit Eh, buscamos, son como estos Pero color rosa O sea, son estos Los compramos Y nos va a soltar directamente el trofeo Ahí está el trofeo Muchísimas gracias por vernos Cualquier duda dejenla en la parte de los comentarios Si quieren otro tutorial de cualquier trofeo Déjenmelo en los comentarios Like si les gustó Y suerte Nos vemos en la próxima Bye Bye